La Iglesia Generosa Y mucha gente que llega a la Iglesia, mucha gente que viene y nos preguntan ¿Cómo han logrado todo esto? ¿Cómo se logra algo así? ¿Cómo pueden avanzar en el reino? Y nosotros decimos lo mismo, ¿verdad? Con las finanzas de la Iglesia, con nuestras ofrendas, con nuestros diemos y hay muchas personas que han llegado a la Iglesia quizás este año, el año pasado o los últimos tres años y no conocen un poquito cuál es nuestra cultura de generosidad. Y déjeme decirle que tengo un poquito de nervio y de expectativa con este mensaje o con esta serie porque siempre estos mensajes los predica nuestro pastor. Entonces yo hablé con él y le pregunté ¿Qué te parece si comienzo a dar esta serie de mensajes acerca de la generosidad? Y me dijo ¿Tú eres el pastor ahora? Así que estoy con mucha expectativa de lo que Dios nos va a hablar. Amén. Si quieren tener el código QR pueden acercar su teléfono y tener el mensaje ahí junto con ustedes. Y el primer mensaje se llama el poder de la semilla. Diga conmigo el poder, dígalo fuerte, el poder de la semilla. Si nosotros cortamos esta manzana a la mitad, podemos contar cuántas semillas tiene la manzana. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han comido alguna vez una pepa manzana, una semilla manzana? ¿A todos nos ha pasado alguna vez? Si partimos la mitad de la manzana, todos podemos contar cuántas semillas hay dentro de la manzana. ¿Sí? Pero solamente Dios sabe cuántas manzanas hay dentro de una semilla. Podemos cortarla a la mitad y podemos contar si tiene cuatro, cinco, seis, ocho semillas. Pero solamente el Señor sabe el potencial que tiene una semilla. La Biblia dice si tuviéramos la fe como una semilla, un grano de mostaza. Podríamos decirle a la montaña que se fuera del mar y esa montaña lo haría. Todos podemos contar las pepas o las semillas dentro de una manzana. Pero solamente Dios sabe cuál es el potencial que hay dentro de una semilla. Diga conmigo, todo comienza con una semilla. Gálatas 6.7 dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Es una ley del reino de Dios. Todo lo que el hombre o la mujer siembre, eso también van a cosechar. Y hoy día me encuentro con muchas personas que me dicen, pastor, yo no sé cómo va a ser este año. Yo no sé cómo va a venir este año. Sé que el pastor ha estado proclamando y la iglesia y el enfoque y la iglesia este año es favor y gracia. Pero quizás muchos dicen, no sé qué va a pasar en el año. ¿Cuántos están así a decir, no sé qué va a pasar en el año? La economía está diferente, las cosas, el ámbito en el país, ¿verdad? Se siente como que estamos viviendo una crisis, ¿verdad? Cuando hay este tipo de catástrofes. Como que hay un ambiente de incredulidad, de miedo, de temor. Y esas cosas nos van contagiando y podemos decir, yo no sé cómo irá este año. Y claro que sí, nadie tiene con certeza la respuesta de qué va a pasar mañana. Pero simplemente quiero darte un consejo. Mira hacia atrás y mira lo que sembraste. ¿Cómo va a ser este año? Mira hacia atrás y ve que sembraste. Porque Dios no puede ser todo lo que el hombre sembrar, eso también. Y no está hablando simplemente de recursos. No está hablando simplemente de dinero. Si yo quiero sembrar, quiero cosechar amor, no puedo sembrar discordia. Si yo quiero cosechar algo grande, no puedo sembrar algo pequeño. Quiero una vez más preguntarte, ¿cómo va a ser tu año? Mira hacia atrás y ve qué es lo que has sembrado. Génesis 8.22. En el Génesis, en el principio dice, mientras la tierra existía, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Es el ciclo de la vida, así como hay invierno, hay verano, así como está el día, está la noche, ¿verdad? Así como la tierra existe, siempre habrá siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Hay gente que dice, pastor, yo no sé cómo es, es hijo del diablo, pero espera. Es que conoce muy bien la ley de la siembra y la cosecha. Quizás todavía su alma no está salvada y no se va a ir al cielo porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero si ocupa bien esta ley del reino de Dios, si siembras, cosechas. Iglesia amada, no podemos pretender cosechar si primero no hemos sembrado. ¿Cuántos quieren tener cosechas grandes? Primero tenemos que aprender a sembrar. Diga conmigo, todo comienza con una semilla. Génesis 1.12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está donde está en él según su género y vio Dios que era bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que servimos a un Dios bueno? Servimos a un Dios bueno. No, Zacarías 8.12 dice, pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas, los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá de Israel herede estas bendiciones. Quiero poner esto en tu corazón, es Dios quien envía las semillas a la tierra para que usted y yo prosperemos. Semilla habla de futuro. Quiero leer lo que encontré en el diccionario que significa semilla. Cosa que es causa de un origen o que les preceden a otras. Y los sinónimos son este, origen, causa, germen, raíz, principio, fuente y génesis. ¿Saben lo que significa eso? Que la semilla representa futuro. El que tiene semilla tiene futuro. Y quiero que podamos ver por la palabra de Dios, como Dios ve al hombre como un jardinero. ¿Cuántos les gusta el jardín? ¿Cuántos hombres les gusta el jardín? Siempre como que a las mujeres les gusta más, pero hay hombres aquí que les gusta el jardín. A mí me gusta, pero soy malísimo. No, horrible. Pero me gusta hacerlo. Dios nos ve como un jardinero. En mi Biblia, pastor. Génesis 1.15 dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿dónde? En un jardín. ¿Dónde Dios nos puso? ¿Dónde Dios puso al hombre? Dígalo fuerte. En un jardín. Para que lo labrara y guardase. Mire, en el principio, en el diseño original de Dios, siempre el trabajo fue una bendición. Algunos creen que porque Adán pecó, hoy día tenemos que trabajar. Y todos le echamos la culpa a Adán. Tenemos que levantar temprano. Si no hubiese sido por Adán, no me tendría que levantar hoy día. No, no, no. Desde el principio, Dios hizo el Edén, hizo el jardín, puso al hombre ahí y le dijo, trabájalo y cuídalo. Significa que cuando Dios me planta en el lugar correcto, el trabajo es una bendición. ¿Cuántos creen que el trabajo es una bendición? Usted tiene que levantarse cada mañana. Yo no sé cuál sea tu trabajo, pero decir, si estoy en este lugar, es porque Dios quiere que esté en este lugar, en esta temporada. Y Dios va a hacer prosperar mi trabajo. Dios va a bendecir la obra de mis manos. Quizás no me gusta mucho el jefe. Quizás no me gusta mucho lo que estoy pasando. Pero Dios te va a plantar en un huerto para que lo guardes, lo cuides y trabajes. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que podamos ver que cuando Dios no solamente nos ve a nosotros como jardinero, Él quiere que nosotros lo veamos a Él como el jardinero. Juan 20, 14, la nueva traducción viviente. Después de la resurrección, dice así la palabra. ¿Por qué? Dios, ¿por qué lloras? ¿Por qué? Dios, Dios, Señor? Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? Ella pensó que era el jardinero. Y le dijo Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso. Y yo iría a buscarlo y dijo, María, soy Jesús Y ella giró así y le exclamó, Rabón Y que en hebreo significa maestro Cuando Jesús resucita, la gente lo confundía Como un jardinero ¿Qué quiere decir? Quiero que pongas esto en tu corazón La importancia que Dios le da a la semilla La importancia que Dios le da a la temporada de sembrar Y de cosechar Hay una temporada de sembrar Y hay una temporada de cosechar ¿Cuántos creen que no estás en esta tierra Simplemente para sembrar, 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 sembrar Sino que estás en esta tierra para sembrar Y cosechar el fruto de lo que sembraste Ecclesiastes 3.2 dice Hay un tiempo para nacer Y un tiempo para morir Un tiempo para sembrar Y un tiempo para cosechar ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que queremos cosechar Al mismo tiempo que sembramos Pero cuando siembras Tienes que tener el tiempo necesario Para esperar que la tierra dé el fruto No hay nada más hermoso Que ver con tus ojos El resultado de tu semilla No hay nada más hermoso Que ver con tus ojos El resultado de lo que sembraste Dios no puede ser burlado Todo lo que sembraste va a cosechar Y si no lo has cosechado Yo lo declaro en el nombre de Jesús Este año va a venir un tiempo de cosecha Sobre tu vida Todo lo que has sembrado Lo vas a cosechar En el nombre poderoso de Jesús ¿Cuánto dicen? Amén 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 Marcos 4, 29 Dice Tan pronto como el grano está listo El agricultor, el jardinero Lo corta con la hoz Porque ha llegado el tiempo De la cosecha Pégale una olida Al que está al lado suyo Y así Dígale Estás llegando a cosecha Dile Te veo Y huelo cosecha ¿Sabes por qué? Hay siembras Escúcheme lo que le voy a decir Hay semillas Que solo Dios las ve Hay semillas Que solo Dios las ve Pero las semillas Que nadie ve Son las que llegan delante De la presencia de Dios Y son las semillas Que te van a dar Una cosecha abundante ¿Cuántos creen Que no sembramos Simplemente por el deseo De cosechar Sino que sembramos Porque estamos Tan agradecidos de Dios Tenemos un Dios Tan bueno Tan misericordioso Tan lleno De gracia Y quiero enseñarle Por la palabra de Dios Un hombre Que aprendió El poder de la semilla En tiempo De crisis Es fácil sembrar Cuando todo va bien Es fácil sembrar Cuando tienes Los bolsillos llenos Es fácil ser generoso Cuando tienes Una cuenta Amplia en tu banco Pero hoy día Creo con todo mi corazón Que nosotros Tenemos que definir Si lo que está En nuestra cuenta Es dinero O es semilla Es dinero O es semilla Le tengo una noticia Lo que nos diferencia Del mundo Es que en las cuentas Es que en las cuentas De sus bancos Hay dinero Pero en nuestras cuentas Hay semilla El dinero Usted lo pone En un fondo mutuo Y te da Una colita Pero una semilla Pero una semilla Cuando la traes A la alta Tiene la capacidad De dar fruto No al 30 No al 70 Sino que al 100 Por uno Mire Para el mundo Es una locura Pero para el que Tiene fe Y para el que Ha visto El beneficio De la siembra También va a gozar Del gozo De la cosecha ¿Cuánto dicen? Amén Amén Denle fuerte Ese aplauso Al Señor Gracias Jesús Y quiero hablar Un poco Acerca de José He estado hablando De José Estos últimos Mensajes Y José Aprendió A prosperar En tiempo De crisis Porque él Conocía El poder De la semilla José fue vendido A los ismaelitas Y en ese Trazo En esa caravana Él aprendió El arte De negociar Con los Ismaelitas Lo que el enemigo Pensó que era su fin Para José Fue su escuela Luego Fue vendido A Potifar Ahí aprendió A comportarse Como egipcio Aprendió A hablar Como egipcio A peinarse Como egipcio Vestirse Como egipcio Aprendió A cómo Relacionarse No importa Cuán Dotado Estemos En la vida Con cuantos Dones Talentos Tengamos Si no tenemos La capacidad De relacionarnos Nunca tendremos Éxito En esta vida También Después fue A la cárcel Y en la cárcel Aprendió A administrar Con muy poco Administrar Para muchos Yo anoté Esto en mis notas Los ismaelitas Fueron Su escuela La casa De Potifar Fue su Universidad Y la cárcel Fue su Magista Todo ese Proceso Dios lo Ocupó Para ponerlo Como segundo Después de Faraón Para administrar Una nación En medio De una crisis Y tenemos Que aprender De José José Era lleno Del Espíritu Santo Pero José Era lleno De sabiduría José Tenía Revelación Pero también José Tenía Astucia Diga conmigo Revelación Y astucia De nada Me sirve Saber toda La Biblia Si no sé Cómo aplicarla La Biblia Está llena De versículos En la Biblia Donde dice Ama la sabiduría Ama el buen juicio No solamente Tenemos que ser Hombres espirituales Claro que si Somos espirituales Claro que si Tratamos de ser Hombres y mujeres Rectos Piadosos Delante de Dios Hacerlo bueno Apartarnos del mar Pero tenemos que ser Hombres y mujeres Inteligentes Sabios Astutos José Tenía un don Que lo ocupaba Y sabía Cuando Ocuparlo Interpretar El sueño Del copero Ocupó Su don espiritual Pero decirle Que se acordara De él Frente a Faraón Fue astucia Hay veces Hay veces Que perdemos Oportunidades Por ser muy Espirituales Hay veces Que perdemos Oportunidades Que Dios pone Frente a nuestros Ojos Porque no No le vemos Lo bíblico Pero le tengo Una noticia Usted y yo Todavía no vamos Al cielo Estamos en esta Tierra Y tenemos que Aprender De la astucia De la habilidad La Biblia dice Que tenemos Que ser humildes Como palomas Pero astutos Como serpientes Mira el que está Al lado Y dile Nos quedamos Simplemente Con una parte Del evangelio Que tenemos Que ser humildes Como las palomas Pero no leemos En la otra parte Del versículo Que tenemos Que ser astutos Como las serpientes José era espiritual Y era astuto Espiritual fue Algo que Era un don Él no tuvo Que hacer nada Él tenía Como don Interpretar sueños Era un don Para él Así como El don del pastor Miguel es bailar Usted no lo ha visto Bailar Tiene que verlo Algún día Un don espiritual Fue revelarle El sueño A faraón Pero astucia Fue decirle Usted va a necesitar A alguien Para administrar Todo eso José Se inventó Un puesto Que no existía El favor Y la gracia De Dios Te va a llevar Frente a faraón Pero la inteligencia Y la astucia Te va a hacer Mantenerte En el palacio Lo voy a decir Por acá Porque la gente De acá No me está ayudando Un poco Este año Es el año Del favor Y la gracia De Dios Y el favor Y la gracia De Dios Te va a llevar A sentarte Con personas Importantes Pero solamente La gracia La astucia La inteligencia Te va a ayudar A mantenerte En la mesa Sentado Con esas personas No solamente Queremos ser espirituales Queremos ser llenos De sabiduría Queremos entender Los tiempos de Dios Se está trayendo Sobre la tierra ¿Cuántos dicen? Amén Dios preparó A José Para administrar En medio De una crisis Quiero que pueda Anotar esto En tu corazón La crisis Con el favor De Dios Se transforma En una oportunidad La crisis Con el favor De Dios Se transforma En una oportunidad Escúcheme bien La crisis Es el momento Oportuno Para ver el poder De Dios actuar Hay muchos De nosotros Que no veríamos El poder de Dios Si no entráramos En una crisis Si no nos empujaran A creerle Y a ir más allá De lo que Dios Tiene Para cada uno De nosotros Tenemos que Definir Iglesia El que tiene Semilla Tiene futuro El que aprende El poder De la semilla Tendrá futuro Aún en medio De la crisis Cuando José Fue puesto En el gobierno Usted recuerda Bien el sueño Si no lo sabe Se lo parafraseo Dice que el sueño Eran siete años De abundancia Y siete años De escasez Siete años De vacas gordas Siete años De vacas Flacas Nosotros estaríamos En las vacas gordas En este momento En este momento Porque estamos Después de las vacaciones Gorditos Todos Pero bueno Siete años De abundancia Y siete años De escasez En esos siete años De abundancia Quiero que pueda ver La mente de José Él no amplió El palacio Él no hizo Una piscina Para Faraón Él no cambió El auto Él no cambió La casa ¿Sabe lo que hizo? Construyó Un granero Construyó Un lugar Donde almacenar Todo lo que Dios Le iba a dar Se preparó Para la bendición Mi pregunta es ¿Estás listo Para recibir La bendición Que Dios te quiere dar? ¿Tu empresa Está lista Para recibir Toda la gracia Toda la bendición Que Dios quiere poner Sobre tu vida? Lo que José hizo En el tiempo bueno No fue gastarse La plata Fue ahorrar Y comprar Semilla Diga conmigo Semilla Génesis 47.13 La palabra de Dios Dice así Mientras tanto El hambre Se hizo tan intensa Que se acabó Todo el alimento Imagínese usted Sin marraqueta En la mañana Nosotros no nos comemos La marraqueta En la mañana Y andamos De mala gana No nos tomamos El té El café Imagínese Que se acabó El alimento Nadie podía ir A comprar El almacén No había Nada La gente Por toda la tierra De Egipto Y de Cana Se moría De hambre Verso 14 José Al vender El grano A la población Con el tiempo Escúcheme bien Obtuvo Todo el dinero Que había En Egipto Y en Cana Y lo depositó En la tesorería Del faraón Verso 15 Cuando los habitantes De Egipto Y de Canaán Se quedaron Sin dinero Todos los egipcios Acudieron a José Ya no tenemos dinero Clamaron Por favor Danos alimento O moriremos Ante tus propios ojos Verso 16 José respondió Ya que no tienen dinero Tráiganme Sus animales Yo les daré Alimento A cambio De sus animales Entonces Llevaron a sus animales A José A cambio de alimento A cambio de sus caballos Rebaños de ovejas Cabras Manadas de ganedo Y burros José Les proveyó Alimento Para un año Más Diga conmigo Un año más Entonces Ese año Llegó a su fin El año siguiente Ellos acudieron Nuevamente A José Y le dijeron No podemos ocultarte La verdad Señor Se nos acabó el dinero Y todas nuestras manadas De animales Son suyas Ya no nos queda Nada Para entregarle Excepto nuestros cuerpos Y nuestras tierras ¿Por qué morir Delante de sus propios ojos? Cómprenos a nosotros Y también nuestras tierras A cambio de alimento Ofreceremos nuestras tierras Y nos ofreceremos Nosotros mismos Como esclavos Para el faraón Solamente Provéanos ¿De qué? Diga conmigo Semilla Para que podamos Vivir Y no muramos Y para que la tierra No quede vacía Y desolada José pues Compró Toda la tierra De Egipto Para el faraón Todos los egipcios Todos los egipcios Le vendieron Sus campos Debido A que el hambre Era severa Así que pronto Toda la tierra Pasó a ser Posesión Del faraón Y en cuanto Los habitantes Los hizo Esclavos A todos De un extremo De un extremo De Egipto Semillas Para que puedan Sembrar Los campos Después Cuando llegue Un tiempo De la cosecha Una quinta parte Del cultivo Será para faraón Ustedes podrán Quedarse Con las otras Cuartas Quintas partes Como semilla Para sus campos Y alimentos Para ustedes Los de su casa Y sus niños Mira lo que dicen Ahí Último versículo Usted nos ha salvado La vida Exclamaron Permítanos Ser los esclavos De faraón Permítanos Ser los esclavos De faraón Hoy día El mundo Sin darse cuenta Es esclavo De lo que A ellos Le da de comer Quiero que puedas ver Esto acá Porque al terminar Este proceso Ellos le están pidiendo Por favor Haznos esclavos Ya no sabemos Qué hacer No tenemos dinero No tenemos ganado No tenemos tierra Ni nuestra vida Nos pertenece José En un día Tomó Todo el dinero De Egipto A cambio De semillas El dinero Puede comprar Todo en esta vida Pero por la palabra De Dios Acabamos de ver Que la semilla Compra dinero Aquí está nuestro dinero Danos semillas Quiero que puedas ver esto En los siete años De abundancia José Compró semillas En los siete años De abundancia Todo Egipto Se gastó la abundancia Enseñanza Siempre que pases Por un tiempo De abundancia Que nunca falte En tu casa Semilla para sembrar Que nunca falte En tu casa Semilla para sembrar Ellos dieron Todo su dinero En un día José En un día Se quedó Con todo el dinero Imagínense Que se quedara Con todo el dinero De Chile En un día Después Se quedó Con todo el ganado El ganado Representaba El trabajo La herramienta Que tenían Para trabajar La mayoría Trabajaba La tierra Con bueyes En un día José tomó Todo el trabajo De Egipto Y lo puso En la mano De Faraón Porque tenía Semilla En un día José tomó Todas las propiedades De los egipcios Y las puso En la mano De Faraón Porque tenía Semilla En un día José tomó La vida Le privó De libertad A toda Una nación Porque tenía Semilla Y al final José Les enseña A sembrar Quiero que puedas ver esto Porque esto es La base del mensaje Cuando pones La semilla Al último Ellos pusieron La semilla Al último Se quedaron Sin dinero Se quedaron Sin trabajo Se quedaron Sin casa Y se les Consumió la vida Porque no pusieron La semilla Primero Cuando usted Y yo Tomamos la semilla Y la ponemos Al último El dinero Se acaba El trabajo Se acaba Las fuerzas Se acaban La salud Se acaba Pero cuando yo Pongo la semilla Al principio El dinero No se acaba El trabajo No se acaba La salud No se acaba No vas a perder La casa ¿Por qué? Porque tiene semilla ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre Sembrare Eso también Osechará Ellos dejaron La semilla Para el final Y perdieron Su dinero Su trabajo Sus propiedades Y su vida Y al final Como José Veía que no Entendían Ellos Al primer Manojo De semilla Que tuvieron Pudieron haber Comido un poco Y haber sembrado Otro poco ¿Sí o no? Porque les entregó Semillas Ahora La quinta vez No estaba haciendo Algo diferente Sino que la instrucción Fue diferente Les Escúcheme bien Les enseñó A sembrar Y yo creo Con todo mi corazón Que Dios Nos está guiando A hablar De estos temas En la iglesia Porque si no Te enseñamos El poder De la semilla Vamos a añadir Pobreza A tu familia Escúcheme bien Esto no es Sembrar Para la iglesia Esto es tener Una cultura De generosidad Para cuando Venga una crisis Usted tenga Algo que decirle Al Señor Recuerda que yo He sido fiel Con mi semilla Recuerda que yo Te he dado a ti Recuerda que yo Le he dado a los pobres Recuerda que yo He hecho Estas cosas Iglesia Tenemos que tener No un momento De generosidad Tu vida Y mi vida Tienen que ser Vidas generosas El poder De la semilla Ahora José Cometió un error Que pase el pianista Por favor Cometió un error Grave Hizo todo bien Pero hizo algo Que no tenía Que hacer Génesis 47 10 Cuando Le presenta Su papá Al faraón Versículo Dice Entonces Jacob Volvió a bendecir A faraón Antes de salir Del palacio Por lo tanto José Asignó La mejor Tierra De Egipto A sus padres Y a sus hermanos Y los estableció Allí Tal como El faraón Había ordenado Y José Escúcheme bien Les proveyó De alimento De semilla A su padre Y a sus hermanos En cantidades Proporcionadas Al número De familiares Incluso Los niños Más Pequeños José El hombre De Dios Hizo todo bien Pero cometió Un grave error No le enseñó A sembrar A su pueblo Él les proveía El grano ¿Tienen hambre? Aquí está Porque son mi familia Cuando no dejas Que tu familia Luche Sus propias batallas Lo estás Empobreciendo La estás Empobreciendo La caridad Tiene que nacer Por casa Tenemos que ayudar Pero cuando es Una constante No estamos Dejando Que esas personas Puedan vivir Sus propios Procesos Y le estás Entregando El grano Y no le estás Enseñando A sembrar La semilla No le puedo decir Todas las luchas Que tuve Para predicar Este mensaje Llevo dos días En cama Estoy un poquito Dopado Si, si me No, no estoy dopado Me tiró a la cama Un refrio Que no sé Que me pasó Pero esta mañana Cuando estaba orando El Señor El Señor me dijo Si no le enseñas A sembrar Los estás Empobreciendo Porque el que Tiene semilla Tiene futuro El que tiene semilla Prospera El que tiene semilla En su mano Las ventanas De los cielos Se abren Por eso Segunda de Corintios 9, 10 Dice Y el que da semilla Al que siembra Pan al que come Proverá Y multiplicará No tu frutera Tu cementera Y aumentará Los frutos De tu justicia Iglesia Dios nos ha llamado A predicar el Evangelio Dios nos ha llamado A predicar Las buenas noticias Del Evangelio De Dios Pero no te predicaría El Evangelio completo Si no te enseño Acerca de la generosidad Todo lo que ves Ha sido porque Un hombre y una mujer Fueron generosos Del principio Y nos modelaron Un principio De generosidad Mi hermano Yo no sé Cuántas casas Han regalado A mis papás Yo no sé Cuántas veces Nos hemos despojado Estaba hablando recién Con mi esposa Yo no sé Cuántos autos He regalado A causa de la obra ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente cree Que le está dando Su semilla al pastor Pero cuando das Tu semilla Se la estás dando A Dios Y cada vez Que se disma La semilla El reino avanza La gracia avanza El favor avanza No podemos empezar Este 2024 Sin entender El poder que hay En una semilla Te podría contar Mucho Que pase el equipo Por favor Te podría contar Muchos testimonios De generosidad Muchas veces Que Dios me ha movido A ser generoso Pero hay algo Que ha marcado Mi vida La de mi esposa Antes de yo Dios me habló Que tenía que Regalar argollas A los novios No a todos Así que no me anden Pidiendo argollas Pero comenzamos Una cultura De generosidad Con gente Que estaba cerca De nosotros Que amábamos A poder Regalarle Sus argollas Yo estaba Anoche Estaba tratando De sacar la cuenta Yo creo Que fácilmente Hemos regalado 25 par de argollas A 25 Novios Hay muchos Los que están aquí Que el Señor Nos usó A nosotros Para poder Prover Sus argollas ¿Todavía tenéis Las argollas? Hay Pero yo sé No conozco Quien se va a casar Con mi hija No conozco Quien se va a casar Con mi hijo Pero sé Que en su matrimonio Nunca le va a faltar Nada Porque puedo Mirar atrás Y puedo decir Que tengo semillas Puedo mirar atrás Y puedo decir Que fui generoso No hay Experiencia Más fuerte Con el Espíritu Santo Que he tenido Cuando Dios Me ha movido A dar una ofrenda Generosa Me encanta adorar Me encanta levantar Las manos Pero cuando Dios Me pide algo Dios Nunca te va a dar nada Que no estés dispuesto A regresarse Yo siento Con todo mi corazón Que Dios Nos está impulsando A ir a un nuevo nivel De generosidad Como iglesia ¿Sabe por qué? Porque la visión Es grande Dije La visión es grande Ya no sé Cuántas veces Hemos cambiado Los planos Que queremos hacer allá Cada vez Que me voy De viaje Vuelvo Mi papá Me tiene un plan Diferente La semana pasada Un hermano De la iglesia Donó Que movieran Todo Todas las partes Aquí detrás De esta pared Estaba lleno De maleza Seca En cualquier momento Se prendía el fuego Y podía Caer la grande Entonces Él donó Y hizo un cortafuego De 10 metros Con máquina Y sacó todo Y fuimos para allá Y mi papá Empieza a hacer una oración Señor Danos este terreno Yo dije ¿Qué? Dije Cálmate Dije Señor Necesitamos este terreno Necesitamos colegios Que construir Necesitamos universidad Que construir Necesitamos que el reino avance Señor Danos este terreno Por eso Dios Te está conectando Con esta iglesia Y está poniendo En tu corazón Un corazón De generosidad Para que el reino Avance El que tiene semilla Tiene futuro El que tiene semilla Tiene trabajo El que tiene semilla Tendrá salud El que tiene semilla Tiene el favor De Dios Porque el da semilla Al que siembra Para el que come Y multiplicará Yo profetizo Que este año Dios va a multiplicar Tus recursos El que quiere sembrar Siempre tendrá Para sembrar Siempre tendrá Para ser generoso Siempre tendrá Para ayudar A los que no tienen Iglesia Dios nos está impulsando A conquistar Nuestra tierra Dios nos está impulsando A tener corazones Generosos De no tener Para mí Para mí Sino que lo que tengo Lo doy para el reino Lo doy para los demás Dios está poniendo Y está despertando Esta noche Hombres y mujeres Que tienen semilla Semilla El poder de la semilla En tiempo de crisis El poder de la semilla En tiempo de crisis Te va a sustentar Ponte de pie por favor En octubre pasado Cuando oraron Por nosotros Nosotros Nos pusimos de acuerdo Con mi esposa Y vimos Vamos a entrar A una nueva temporada Tenemos que dar Una ofrenda Que nunca antes Hemos dado Y nos pusimos de acuerdo Hicimos los Lo necesario Para tener esa ofrenda Para poder sembrarla La sembramos Con gozo Con alegría Eso es muy importante Porque la Biblia dice Que Dios bendice Al dador alegre Si usted viene al altar Y da una semilla Y se va lamentando Perdió dinero Pero si usted viene Con un corazón De gratitud Nosotros Subimos ese día El altar Feliz Es contento Por lo que iba a pasar Pero porque sabíamos Que teníamos Entramos a esta nueva temporada Con una semilla Sin mentirle A las dos semanas A las dos semanas Dios nos devolvió Toda la ofrenda Diga conmigo Dos semanas Porque el que tiene semilla Siempre tendrá Para seguir dando Una presencia de Dios Esta mañana Levanta tus manos Al cielo Dios está rompiendo Paradigmas Esta mañana Dios está rompiendo Religiosidad Esta mañana Y está poniendo En ti Un corazón De generosidad Está poniendo En ti La dicha De ser un dador Alegre Dios te va a enseñar A dar con alegría Oh Dios te va a enseñar A darle con alegría Espíritu Santo Ven y llénanos 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 Sopla Espíritu Sopla Espíritu De Dios Aquí estamos Fuiste tú Jesús En forma de semilla Que vino A la tierra A morir Por cada uno De nosotros El poder Que hay en la semilla Y el diablo Se quiere interponer Entre la semilla Pero esta Mañana Es una mañana De rompimiento Donde Dios Va a abrir Nuestros corazones Y Dios Va a poner En ti y en mí Un corazón Generoso Dios No cuenta El monto De tu ofrenda Dios pesa Los corazones De eso se trata De tener un corazón De generosidad Y Él está aquí Esta mañana Para llenarte Levanta tus manos Al cielo ¿Qué le parece Si oramos Y le pedimos Al Señor Que Él ponga En nosotros Un nuevo corazón Digo decir Pastor Yo ya soy generoso Dios te quiere Llevar a un nuevo nivel De generosidad Y si hay personas Que nunca han Participado De la bendición De ser generosos Dios te conectó Con esta iglesia Para que vivas La bendición De ser un dador Alegre No hay nada Más feliz La Biblia dice Bienaventurado Es Dar Que recibes Yo quiero orar Por usted En esta mañana Que Dios ponga En ti Un nuevo nivel De generosidad Y que Dios Abra los cielos Y envíe Sobre tu vida Un tiempo De cosecha Todo lo que Has sembrado Lo vas a cosechar Todo lo que El hombre Ha sembrado Lo va A cosechar Lo que la gente Ve y lo que La gente no ve Dios si lo ve Y Dios No es justo No es injusto Y no es deudor De nadie Así que levante Sus manos al cielo Señor yo bendigo A tu iglesia En esta mañana Y oro Dios Para que puedas Darnos un nuevo nivel Un nuevo corazón De generosidad En el nombre Poderoso De Jesús Yo oro Señor Para que seamos Una iglesia generosa Para que seamos Una iglesia Que sea una dadora Alegre Para que la gente Que diga Ellos van a esa iglesia Que son generosos Esa iglesia Da con alegría Oro en el nombre De Jesús Para que todas Las semillas Que han caído En la tierra Puedan comenzar A dar fruto Puedan comenzar A beber Una temporada De cosecha Abundante Y todo lo que Se comió La oruga El saltón Y el revoltón Dios te lo restituirá En el nombre Poderoso De Jesús En la crisis Con el favor De Dios Es un tiempo De oportunidad Para ver La mano Poderosa De Dios Y yo oro Para que veas El poder De Dios Este año Oro para que veas El poder De Dios En tu casa En tu familia En tus finanzas En tu empresa En tu trabajo Oro en el nombre Poderoso De Cristo Jesús Para que Dios Te dé más semillas Para el que siembra Para que Dios ponga Un corazón De generosidad Oro en el nombre De Jesús Para que esta mañana Dios te enseñe A ser un dador alegre Nunca más me voy a lamentar Por una ofrenda Nunca más me voy a lamentar Por darle algo a alguien Sino que Dios Esta mañana Te va a enseñar A ser un dador Alegre Alegre El que tiene semillas Tiene futuro El que tiene semillas En su mano Tiene la capacidad Para prosperar Oro por tu trabajo Que Dios bendiga La obra de tus manos Que Dios bendiga Tu trabajo Los que no tienen trabajo Dios abre Una oportunidad De trabajo Para ellos Hazlos tierra deseable En el nombre poderoso De Cristo Jesús Yo declaro tu palabra Y yo bendigo A tu pueblo Señor En tu nombre Y oro Dios Para que las semillas Que caigan en esta tierra Sean cien veces más Cien veces más El fruto que ellos tengan No sea normal Sea anormal Sea exagerado En el nombre de Jesús Yo profetizo Sobre tu vida Que viene una temporada De cosecha abundante Vino una temporada De cosecha abundante Ya no más cielos cerrados Dios va a abrir los cielos Dios te va a enviar Lo que necesitas Las lluvias que necesitas En el tiempo que necesitas Oh vengo como profeta de Dios En esta mañana A declarar Tiempo de cosecha Tiempo de cosecha En el nombre poderoso De Cristo Jesús Y si tú lo crees Dar un aplauso Celebrale Celebrale Aleluya Hablando 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 Aguas Varias Ablando Ver Ni en el nombre